Buenos días, bienvenidos a Coral Jardín. Este es mi primer vídeo, espero les guste y me regalen un like. Y si no les gusta, también son bienvenidos los dislikes. Quiero empezar con mi Tradescantia, no estoy segura si es Tradescantia Nanook. Está muy bonita, ahorita no se aprecia mucho porque no es al sol, pero está de color rosita sus flores. Aquí tengo una penta que la tuve que podar, no sé qué pasó, se me empezó a poner, la tenía muy bonita y creo que por el exceso de sol se empezó a poner, se puso triste. Esta es mi hierra sueca, también la tuve que podar. Y este es, se me pasó ahorita el nombre, ayer le di su formita así chiquita de arbolito. Este es el camarón, lo acabo de comprar, así venía, como quemadito. Tenía meses que era queriéndolo encontrar y no lo encontraba. Vamos a ver cómo reacciona. Y esa es otra Tradescantia llamada Barco de Niño. Le encantó estar aquí porque aquí da mucho el sol. Esta es mi planta Borregito, también muy bonita que está, le gustó estar ahí. Esta planta, se me olvidó ahorita el nombre, pero también le encantó el sol. Está muy, muy, me encantó estar aquí. Estas son mis petunias, muy bonitas. Y este es mi pensamiento. Y esta madera, el verano pasado, mi hijo me estuvo ayudando en las tardes a reciclar. Y esta madera estaba, ya tenía años que no era utilizada y tenía pintura que me había sobrado. Y pues la pinté, yo sé que no quedó bien la madera, pero la pinté. Porque atrás de esa madera tengo palas, tengo trapeador, tengo escobas. Y no me gustaba cómo se miraba. Y este, pues bueno, le di uso a la madera. Y siento que se ve bonito. Y esta es mi Echevería pálida. También ya se, está quebrado mi... Mi calentador se quebró, pero no lo quise tirar. De hecho, mi hijo me ayudó a pintar este calentador. Me ayudó a pintar también esa... Esa tortuga, pero ya, ya se despintó ahora que entraron las lluvias. Y me voy a hacer un poquito para atrás para que vean cómo se mira. Ahorita es temprano, es la mañana. Y esta es mi gatita que, como que quiera andar en Brahma, la voy a mandar esterilizar. Esta es mi Mungambilia enana. Este es mi geranio. Esta es mi otra penta, que también la tuve que podar. Este es mi... Ay, se me pasó ahorita el nombre. Es una planta que da muchos... Que da flores azules. También la tenía en mi jardín de enfrente y mi pastor alemán la maltrató. Y la tengo aquí, este... Mirando a ver si... Bueno, ya se está poniendo bonita. La estoy cuidando. Esta es mi violeta africana. Y aquí en esta parte, estengo como recuperando mis plantas. Este es un cenizo, que lo tenía en una tacita. Y este... Ya lo cambié a esta planta. Perdón, a esta maceta para que se ponga grandote, frondoso. Esta duré meses, porque no sabía qué era. Y ya descubrí que es una tradescantia somaliense. Y que es originaria de Somalia. También está chiquito, porque lo tenían en una taza chiquita. Entonces lo trasplanteé en esta maceta, porque ya estuve investigando. Y se pone frondoso, muy bonito. Muy bonito que se pone. Esa suculenta, tengo que investigar su nombre. También la tienen en una tacita y la pasé aquí. Y como es mi primer video, espero en Dios me vaya bien. Pero con esa también tengo varios meses. No sé exactamente cómo se llama. Pero la tienen en otro lugar. La acabo de trasplantar aquí. Esta pues es mi cinta. Esta es mi planta esqueletito. Que también la he estado trayendo en varios lugares. Porque como que no me ha querido... Se me ha querido estar secando. Y esta es una hojita de una suculenta. Vamos a ver cómo prospera. Si le salen sus raíces. Y esta es mi cuna de Moisés. Muy bonita, pero la cambié de lugar. Le empezó a dar sol y se quemó. Y esa también la voy a cambiar de lugar. Estaba muy bonita aquí, le gustó aquí. Pero mi otro gato se empezó a subir aquí y ya dobló esto, que es la fibra de coco. Y esta se llama Al-Califa. Le gustó estar aquí. Pero bueno, este... Esas las tengo aquí en recuperación. Estas plantas de aquí. Y así sirven de este ángulo mis plantas. Y pues este árbol es un obelisco. Está chiquito. Pero ya me ha crecido. Pero no voy a dejar que crezca mucho. Porque no quiero que me tape esta imagen. Bueno, espero y me apoyen. En mi primer video, estoy un poco nerviosa. Pues estoy grabando con mi celular. Voy empezando. Si recibo críticas malas, está bien. Que me ayuda a cambiar mi forma de presentar mis plantas. Voy a volver a presentar ese pensamiento. Una petunia muy bonita. Esa es otra. Mi cabarón. Espero que se ponga bonito. Esta es la flor. Mi herbolito obelisco. Acá está otra flor. Y vienen más botones. Más botones. Espero su apoyo. Espero su like. Y que les haya gustado. Gracias.